A resumidas cuentas, tengo que decirle que en esta batalla por la defensa de nuestro canto auténtico, continúo solo un poquitito menos sola que antes. Quizás si necesitaría toda mi vida y todas mis fuerzas para llevar a cabo este trabajo que me he propuesto. A veces me siento agotada, pero la guitarra me devuelve siempre el ánimo. Corta el aire tu voz y lo desgaja en resuellos de amor. Violeta canta, flor silvestre, mujer, relampaguea. Y en la sombra un fulgor, todo se enciende, todo se alumbra, la vida canta. Cien abrazos de mar, bordaditos de sol, pa' abrigarte el dolor. Tu canto se clavó en mi pecho, toda América está madurando al calor. De tus versos en flor, gajito de ilusión, brota en mi canción. Recupera tu voz y la perfuma todo el pueblo del sur cuando se libera. Tus colores, tu sol, alas al viento, estremece en la piel. Los huesos muertos, olvidos yertos, florece el tiempo. Cien abrazos de mar, bordaditos de sol, pa' abrigarte el dolor. Tu canto se clavó en mi pecho, violeta. Toda América está madurando al calor. De tus versos en flor, gajito de ilusión, brota en mi canción.